¿No es interesante que algunas personas mejoren su estado de ánimo después de comer mientras que otras no comer es lo que desencadena esta mejoría? Si bien la obesidad es la pérdida de la noción de la cantidad de alimentos digeridos, la anorexia o la bulimia es la preocupación intensa por el peso y el miedo a engordar. Estos trastornos alimentarios a menudo están relacionados con trastornos mentales causados por factores ambientales y biológicos entre otros. Los factores ambientales conducen a percepciones distorsionadas del propio cuerpo y a la constante necesidad de autoevaluación para cumplir con un estándar estético o baja autoestima. Los factores biológicos se refieren a la baja transmisión del neurotransmisor serotonina que afecta el apetito y el estado de ánimo y el control de los impulsos. Evalúa tu comportamiento antes de las comidas y si es necesario busca ayuda profesional, pero cuida tu salud evaluando tanto la calidad como la cantidad de lo que comes o no, pero necesitas comer. Para saber más sobre este y otros temas de salud comience ahora el curso por whatsapp. Ingrese a adb.st barra curso los 8 remedios